¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está viviendo una vida de preocupación, está viviendo un tiempo de temor, de angustia. Entonces, lo que sí podemos hacer es lo siguiente, confiar en Dios. Debemos poner confianza sobre todo en su palabra. Eso es muy importante, en su palabra. No confiaremos en una religión desde luego, no confiaremos en algo terrenal, algo pasajero, sino lo que sí haremos es confiar en su santa palabra. ¿Qué dice Dios en su palabra? Vamos a dar lectura en este día. El libro de Hebreos, capítulo 4, versos 12 y 13, dice algo muy importante. Leamos. Si tienes una Biblia a la mano, puedes tú buscar en este momento ese pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, versos 12 y 13. Cuántas milas seguramente hablan a Aymara. También quiero dirigirme a todos ustedes. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versos 12 y 13. Entonces, cuando lo haces, capítulo 4, versos 12 y 14, versos 12 y 14, versos 12 y 14, versos 13 y 14, versos 13 y 14, versos 13 y 14. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 4, versos 12 y 14? Dice así. ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 4, versos 13 y 14, versos 13 y 14, versos 13 y 14, versos 13 y 14. ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 4, versos 13 y 14, 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 versos 13 y 14. Y si alguien está en el libro de Hebreos, capítulo 4, versos 13 y 14, 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 versos 13 y 14. Gracias Padre. En el nombre de Hebreos, gracias Padre, en el nombre de Hebreos, capítulo 14 y 14, versos 13 y 14, versos 13 y 14, versos 13 y 14. Nosotros a diario trabajamos, nos esforzamos desde la mañana hasta el anochecer, desde muy tempranas horas hasta altas horas de la noche, ocupamos mucho tiempo en alguna actividad. En este trabajo que desarrollamos normalmente buscamos qué tener para el estómago, alimentación para nuestro estómago. De hecho es necesario, es necesario. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, el que no trabaja, el que no toma. Y entonces es necesario trabajar. Y si trabajamos, pues tenemos que entender que Dios mismo lo comía a su hijo con el sudor de tu mente con Dios. Mira qué interesante, tenemos que trabajar, es necesario trabajar. Ver, por encima del alimento que aquí algo buscaba es conseguir, lo más importante es el alimento espiritual. El alimento espiritual no es comida ni bebida, el alimento espiritual es la palabra de Dios. Esta palabra que usted le escucha en este momento, esta Biblia que usted tiene a la mano, esa palabra es lo más importante. Dice que cada persona vive con las palabras que ponen. Usted tiene que saber qué palabras escuchar, usted tiene que saber qué palabras recibir y aceptar en su corazón. Tristemente hay muchas personas que si escuchan palabras, más escuchan palabras negativas y destructivas. Y eso es lo que se escucha al diablo. Usted está con las redes sociales, lo malo, lo negativo es lo que más abunda. Si usted se pone a mirar en el televisor y se pone a ver las noticias, ahí lo que va a escuchar es puras noticias negativas. Mira cómo los periodistas están haciendo la cuenta de la cantidad de personas que van muriendo a causa de esta pandemia que se ha generalizado en todo el planeta. Pero Dios no nos llamó para eso. Dios no nos llamó para hacer la cuenta de las cosas destructivas o de las cosas tristes y amargas que atraviesa el ser humano. Dios nos ha llamado a poder escuchar su palabra, no sólo de pan y de nombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted elige qué palabra es escuchar, aquella que viene para vivir su vida, aquella que viene para hacerle daño o aquella que viene para darle vida. La palabra de Dios es viva y es rica. Dice la Biblia que al comienzo en el libro de Génesis, que podrá buscar su Biblia, Génesis capítulo 1, de cómo la palabra es creativa. La palabra de Dios es creativa. Cuando apenas Dios dice algo, se hace. Cuando algo Dios promete, lo cumple. La palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, es tan poderosa. En el verso 2 del libro de Génesis capítulo 1 dice, Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la base del abismo. Mira cómo estaba al comienzo. La tierra, este planeta tierra en el cual vivimos, estaba, dice al comienzo, desordenada y vacía. Ahora, en otra ocasión, meditaremos sobre este tema, por qué la tierra estaba desordenada. Pero empezamos con esto, la tierra estaba desordenada y vacía. ¡Qué tremendo! Estaba completamente desordenada la tierra. Y vacía, ¿te imaginas eso? Desordenada y vacía, ¿cómo es eso? No tenía forma, no tenía algo claro, no tenía algo, algo que se pueda ver, que se pueda decir que es, la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y entonces dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la base de las aguas. El Espíritu Santo se movía sobre la base de las aguas. Y eso era lo que sucedió. Y entonces Dios empieza a decir las cosas. Dios empieza a hablar. Y empieza a decir cosas que van a suceder. Aquello que no se veía, empezó a suceder para que se vean. Empezó a decir, por ejemplo, y dijo Dios. Eso es lo que a mí me sorprende. En varias ocasiones, en el capítulo 1 y 2, de que él se dice, y dijo Dios. Y al comienzo dijo, sea la luz. Y fue la luz. Mira qué poderosa es la palabra de Dios. Cuán creativa. Dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y así sucesivamente Dios empezó a ordenar. Y cierra las plantas. Y cierra los animales en el mar. Sobre la tierra. Y empezó a ordenar todo. Y todo puso en su lugar. El día, la noche, la luna, las estrellas, el sol. Empezó a poner todo en su lugar. Dijo Dios. Y sucedía. Dijo Dios. Y sucedía. Hermano, una palabra es tan creativa, tan poderosa, que puede hasta ordenar aquello que está en el caos. Les dije al comienzo. En el principio todo era un caos. Pues la tierra se encontraba desordenada y completamente vacía. Y entonces vino la palabra. ¿Quién es el que trajo orden? ¿Quién es el que llenó? Toda esta tierra. Dios, a través de su palabra. La palabra que salió de la boca de Dios. Y continuamente Dios dijo Dios. Y las cosas sucedían. ¿Saben una cosa? Qué importante es comprender que si Dios no dijera nada, nada de lo que vemos estaríamos viendo. En el libro de San Juan, ustedes pueden buscar sus Biblias. En el libro de San Juan, capítulo 1, dice algo importante. San Juan, capítulo 1, dice algo importante desde el verso 1. Dice, en el principio era el verbo. ¿Qué significa la palabra verbo? Palabra. Palabra. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Mira, todo lo que vemos en este planeta fue hecho al comienzo. ¿Y quién estaba al comienzo? El verbo. El verbo. La palabra. La palabra se movía. La palabra estaba poniendo orden. La palabra estaba creando. Verso 4 dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y el verbo, perdón, se dice así. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús es el verbo de Dios viviente. Él era desde el comienzo. Él ordenó las cosas. Él creó las cosas. Por Él fueron hechas. Y para Él. Y entonces, dice Dios en su palabra. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como de unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. La palabra que ordenó este planeta. La palabra que llenó este planeta. Porque al comienzo estaba completamente vacía. Pues hermano, no podías ver ningún árbol. No podías ver ni las estrellas, ni la luna, ni el sol. Nada absolutamente. La tierra, el planeta entero estaba completamente vacía. Y no solamente vacía, sino desordenada. Y entonces, la palabra se pone en acción. Estoy hablando de Jesús. Él es el verbo de Dios viviente. Y empieza a ordenar. Lo primero que hace es ordenar. Lo segundo que hace es llenar. ¿Qué poderoso es Dios? ¿Sabe una cosa? ¿De cuántos que estamos aquí en el camino del Señor? En el pasado teníamos una vida completamente desordenada. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan en qué andábamos? La paga del pecado es muerte, dice. Y por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios. Eso era lo que estábamos viviendo, lejos de Dios, sin fe, sin Dios, sin esperanza. La vida que llevábamos era completamente desordenada. Teníamos una vida totalmente desordenada. ¿Y cuántas personas de los que están viendo este mensaje, de los que están escuchando este mensaje, te estarán llevando una vida así? Cuando no tienes a Cristo, a la palabra de Dios viviente dentro de ti, entonces te vas a dar cuenta de que tu vida está en completo desorden. Un desorden total, un caos total, por eso hay muchas personas, lo único que terminan diciendo es, no sé qué me pasa. Estoy completamente confundido, estoy completamente perdido. Algunos lo único que buscan es morirse, quiero morirme, de una vez. ¿Por qué una persona tiene que andar diciendo eso? ¿Entiendes esto, hermano, hermano? Si Dios está diciendo estas cosas, mira, si la persona, perdón, la vida de una persona está desordenada, entonces lo más probable es que esa persona está viviendo un desorden total. Cuando eres una persona que vive en un caos, entonces tu vida está desordenada. ¿Quién va a ordenar? ¿Quién va a poner orden a tu vida? Lo único, el único que puede poner orden, Jesús lo dijo, las palabras que yo les habló no son carne, sino son espíritu y son vida. La palabra del espíritu es aquella que ordena la vida de un ser humano. Recuerdo yo en el pasado, qué desordenada estaba mi vida. Según mi parecer, yo pensaba que hacía bien, trabajaba, esforzaba, conseguía cosas, compraba cosas, me llenaba de bienes y parecía que eso era lo que buscaba. Pero mientras más buscaba eso, mi vida se iba desordenando por completo. Tanto que una vez, hasta quise, hasta quitarme la vida, porque sentí una insatisfacción total, aunque muchas cosas había logrado, pero no estaba satisfecho con nada. Me di cuenta que mi vida estaba completamente desordenada. No podía entender en qué estoy. Hermano, eso es lo que pasa a una persona cuando no tiene la palabra en su corazón. Si en el pasado el planeta estaba completamente desordenada, pues ¿sabe quién la puso en orden? La palabra, el verbo de Dios viviente. Él, por el Espíritu Santo, puso orden a este planeta. Del mismo modo, en estos días, Dios puede poner orden a tu vida. Estás llevando una vida desordenada, no sabes qué hacer, ¿estás buscando paz, estás buscando felicidad en cosas que ni siquiera te ofrecen lo que tanto buscas? ¿Cuántas personas, hermanos, buscan aquella paz, aquella tranquilidad, aquella satisfacción para su vida en cosas pasajeras? Este es el caso de una dama en el pasado, en el tiempo de Jesús, cuando Jesús estaba pasando por Samaria. Hermano, en el camino, junto al pozo, se encontró con una dama que había tenido seis maridos. ¿Y qué es lo que ella buscaba? Buscaba eso, que su vida se ordene, que sea feliz. Pero no lo consiguió. ¿Saben por qué? Porque esta dama estaba buscando lo que tanto necesita en cosas que no le van a otorgar lo que tanto busca. Hasta que se encuentra con Jesús y desde aquel día su vida ha cambiado por completo. Ese es lo que hay que entender, hermano y hermana. Si no conoces al Señor todavía o si te habías apartado de Jesús, yo quiero decirte que esta palabra es importante que ingrese a tu corazón. Solamente la palabra va a poner orden al caos en el cual vives. Tienes tu hogar completamente desordenado, tienes tu matrimonio completamente en riesgo, tienes tus finanzas completamente en quiebra, estás llevando una vida completamente de fracaso en fracaso. ¿Sabe quién va a poner orden? ¡Jesús! Él es el único que puede poner orden. Él es el único que puede ordenar tu vida. Ahora, humanamente tú no vas a poder, es imposible, humanamente no se puede poner orden a nuestras vidas, no se puede, ya está comprobado. Y no solamente Dios ordena tu vida, también la llena, la llena. Así como al comienzo el planeta entero estaba completamente vacía, y Dios empezó a hablar, el verbo viviente empezó a moverse por el Espíritu Santo y empezaron a ponerse las cosas en su lugar. Y este planeta se puso hermoso, se puso tan bella como es ahora. Montañas, ríos, mares, flores, vegetación, plantas que producen. Dios mío, este planeta es lo más bello, lo más hermoso. ¿Sabe quién es el autor para poder llenar este planeta con cosas tan bellas? Dios, Jesús. Él nos puso en este planeta, a ti y a mí, al ser humano lo puso para que pudiese administrar todos estos bienes que Dios había creado en este planeta. Pero Adán, el hombre, pecó y se lo entregó la administración al diablo. Por eso el mundo entero está bajo el maligno. Pero en Cristo hemos recuperado, en Cristo podemos volver. Quiero que sepas, quizá tu corazón está completamente vacía. Hay personas así, llevando una vida completamente vacía. Un desorden por un lado, un desorden total, un caos total y también vacía. Hay muchas personas que dicen, mi corazón está completamente vacío. No tengo nada, no tengo nada. Es cierto, una persona cuando no tiene a Cristo en el corazón está completamente vacío. Usted tiene que entender, yo mismo personalmente, tengo y debo testificar que en el pasado, aunque tienes un carro bueno, tienes una casa, tienes un buen trabajo, tienes buenos ingresos, tienes amigos, vas a las fiestas y participas de las actividades, todo eso. Pero tu corazón está vacío y tienes un vacío tan grande que nada puede llenar. Recuerdo yo en el pasado como hasta iba de vacación, salía con mi familia, cada fin de año me iba a un lugar muy lejano para pasar el fin de año en ese lugar. A veces me iba afuera del país, a veces me iba a un lugar bonito, vamos a pasar el fin de año, ahí vamos a descansar y vamos a renovar nuestras fuerzas. Pero regresábamos igual de vacío, el corazón del hombre, hermano, está vacío cuando Cristo no está presente allá. Nadie puede llenar ese vacío. Cambiado por completo. Él cambia tu lamento en baile, ¿sabían eso? Él cambia tu lamento en baile, Él cambia tu tristeza en gozo. ¿Cuántas personas, hermano, estando lejos del Señor, intentan gozarse con cosas pasajeras? Intentas alegrarte con cosas que momentáneamente te llenan de alegría, pero esa alegría es tan insuficiente, tan pequeño. Y entonces Dios dice, ustedes sepan que cuando vienen a Él, mira, Él viene a tu corazón y te llena. ¿Y sabe de qué te llena? De gozo. Él ha cambiado tu tristeza en gozo. Ahora ya no estás más triste, así tengas poco, así tengas mucho, ya no estás triste. Él ha cambiado tu tristeza con alegría. ¿Te puedes imaginar eso? Él ha quitado, Él te dijo, vamos a hacer un poquito de, vamos a imaginar de esta manera. Él ha quitado tu tristeza en gozo. Así que eso es lo que hizo el Señor. Él ha quitado tu tristeza en gozo, Él ha quitado tu lamento y te dio a cambio el regocijo. Ahora puedes gozarte, puedes regocijarte, puedes danzar, puedes tú disfrutar, hermano, de la presencia de Dios. Entonces Dios está diciendo que su palabra es capaz de ordenar tu vida y también capaz de llenar. En el pasado, de hecho, teníamos en el corazón más amarguras que paz. ¿Por qué? Porque acostumbrábamos escuchar lo negativo, lo destructivo. En el pasado siempre escuchábamos lo que no edifica y tu corazón estaba en caos y estaba en dolor, en frustración. Ahora Cristo vino, Él vino a quitar todo eso y a llenar con esperanza, a llenar con vida, a llenar con paz, a llenar con gozo, a llenar con su Espíritu Santo. ¿Sabe? ¿Qué importante es? Si todo ha sido creado por su palabra, eso es lo que dice en Hebreos capítulo 11. Puedes buscar si quieres conmigo, libro de Hebreos. Libro de Hebreos capítulo 11, verso 1. Hebreos capítulo 11, verso 1, verso 3, perdón, dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, ¿qué importante es meditar en esto? Si la palabra de Dios es creativa, si la palabra de Dios llena inclusive todos los vacíos, si la palabra de Dios... Puede llenar tu corazón, pero todo esto sucede por algo bien y... Él hizo las cosas que no son para que jueces por la fe. Todo por la fe. Hermanos, qué importante es pensar en esto. Todo esto por la fe. ¿Cuándo Dios va a ordenar tu vida? Cuando usted crea en Él. ¿Cuándo Dios va a sanar tus heridas? Cuando usted crea. Cuando Dios va a llenar tu vida con su presencia. Cuando usted cree en su palabra. Qué importante es creer su palabra. Qué importante es creer su palabra. Así que en este día, si estamos compartiendo esta palabra, pues quiero decirle, crea. Eso es lo más importante. Tenga fe en su palabra. 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 Su palabra es fiel y verdadera. Ya les dije al comienzo. Dice Él en San Mateo capítulo 4 verso 4. Tan claro. No sólo de pan vive el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Señor. Qué importante saber esto. Y su palabra es clave ahora. Desde el día que usted escucha la palabra. Desde el día que usted pone atención a su palabra y la cree. Ahora usted ya no depende de los comentarios que vienen de afuera. Ahora ya no depende de lo que dice la información a través de la televisión. Ahora usted ya no depende de lo que dicen las redes sociales. Ahora ya no depende del comentario de los familiares. Ni de los amigos. Pues ellos pueden decir cosas. Ellos pueden opinar otras cosas. Ellos pueden repetir muchas cosas. Pero no por eso ahora les digo de nuevo. No depende nada de lo que dicen los demás. Ahora tú dependes de lo que dice Dios. Yo necesito escucharme a Dios. Yo necesito escucharme a Dios. Yo necesito poner atención a lo que Dios me dice. Yo necesito estar atento a su palabra. Necesito escuchar lo que Dios me está hablando. Dice en San Mateo capítulo 4 verso 4. No solo de pan vive el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que tremendo. Está aquí Dios hablando de algo muy concreto. Dice. Alimento. Mira que la palabra puede ordenar tu vida. Puede llenar tu vida. Pero también puede alimentarte. Tiene que alimentarte. Por eso dice en el libro de 1 Pedro capítulo 2 verso 2. Desead como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada. Para que por medio de ella crezcáis para salvación. Si un niño. Un bebé que nació en esta tierra. Ni bien nace lo primero que busca es alimento. Lo primero que busca es la leche materna. Ni bien nace el bebé. Algunos en el mismo instante están gritando. Y están llorando. Y la mamá. Lo primero que tiene para ofrecer es su leche. Y el bebé entonces lo que busca es alimento. Y Dios nos da el mismo consejo. Dice. Ustedes como niños recién nacidos. Tienen que desear algo. A diario. A cada momento. A cada instante. ¿Qué vas a desear? La leche espiritual no adulterada. Que es la palabra de Dios. Y mientras usted reciba la palabra. Usted oye la palabra. Usted medita en la palabra. Usted escudriña la palabra. Usted busca incansablemente comprender la palabra de Dios. Qué importante es esto. Estar atento a su palabra. Siempre poner atención a su palabra. Te repito. En este mundo mientras estamos. Vamos a tener una cantidad enorme de información que va a venir a nuestros oídos. A través de personas. Amigos. Los vecinos. Compañeros de trabajo. Las redes sociales. La televisión. Y todos los medios posibles. Mientras escuchamos. Siempre vamos a escuchar noticias o palabras negativas. Pero yo quiero crecer. Quiero crecer. Tú quieres crecer en Dios. Quieres crecer espiritualmente. Entonces una persona no crece así. Porque quiere crecer nada más. Para uno crecer un niño. Para crecer tiene que alimentarse. Tiene que tomar leche. Y entonces su cuerpo va desarrollando. Así también el cristiano. Crece. Cuando se alimenta. Con la palabra de Dios. Usted necesita. Y tiene que desearlo. A cada momento. Tiene que desearlo. ¿Sabe una cosa? No solamente Dios. Le alimenta. Sino le fortalece. Así que una persona. Mientras más oye la palabra. Mientras más conoce la palabra. Más fuerte es. Les dije al comienzo. En esta. En esta época. En estos días. En estas semanas. Se está viviendo una cuarentena total. Mira como la. El mundo entero está en zozobra. Está en temor. ¿Por qué? Porque está a la expectativa de escuchar. Las noticias. De cuánta gente ya murió. De cuántas personas. Ya se fueron de este mundo. A causa de esa pandemia. La gente está viviendo. En una psicosis total. Las sociedades. Ricos. Pobres. Grandes. Y chicos. Profesionales. Y no. Todos están angustiados. Y están atemorizados. Y están cada cual. Pensando que en cualquier momento. Se van a infectar con esa enfermedad. ¿Sabe una cosa? La Biblia repite. Más de trescientas sesenta veces. Diciendo. No temas. Yo. Estoy contigo. Dios te está diciendo. No temas. Entonces. ¿Qué hago yo? Prefiero. Créerle a mi señor. Yo sé. Que el Dios. Que hizo los cielos. Y la tierra. Tiene en control todo. Si él. Ha puesto las cosas. En su lugar. Si él. Las ha ordenado. Y si él. Ha puesto en su lugar. Y adornado. Este planeta. Con todo lo que hay. ¿Por qué Dios. No va a tener cuidado de mí? Así que. Si yo digo. Creer en Dios. Creeré su palabra. Debo creer su palabra. Si él me dice. No temas. Entonces. No temeré. Debo estar confiado. En mi señor. Él. Tiene cuidado de mí. ¿Sabe una cosa? La palabra de Dios. Es viva. Y también es eficaz. Es eficaz. Su palabra. Es eficaz. Es eficaz. Así como cuando usted. Se toma un remedio. Hay remedios. Que son eficaces. Yo recuerdo una vez. Estaba yo de viaje. Desde el Perú. Hacia Bolivia. Cuando estaba ya. Cruzando. La frontera. Unos 20 kilómetros. Adentro. De Bolivia. De pronto. Sentí un dolor. Pero que no podía soportar. Y estaba ahí. En la movilidad. Y me bajaron. En la tranca. Y el chauver. Me dice. ¿Qué le pasa a usted? Yo le dije. No puedo soportar. El dolor es muy fuerte. Y entonces. Me llevaron. A un puestito de venta. Estaban allí vendiendo. Ahí unos. Unos. Tecitos calientes. Y me acerco. Y le digo. Señora. Me invito un poco de agua caliente. Me mira. Y me dice. ¿Qué quiere usted? ¿Qué tiene? Me dice. Me duele mucho mi estómago. Que no puedo soportar. Y me siento así. Le comparto mi situación. Y la señora me dice. Espéreme un minuto. Y va corriendo para su casa. Regresa. Con unos matecitos. Así. Pero tan. Tan sencillo. Me hizo tomar ese mate. Cinco minutos después. Estaba completamente bien. Yo digo. Qué eficaz. Ese. Ese remedio. Qué interesante. Sabe una cosa. Mucho más que eso. Es la palabra de Dios. Mucho más que eso. Es la palabra de Dios. Eficaz. Qué puede Dios hacer. En medio de una enfermedad. La palabra del Señor dice. En el libro de Lucas. Capítulo 7. Si quieres. Busca tu Biblia ahorita. Lucas. Evangelio de Lucas. Capítulo 7. Mira lo que puede hacer la palabra. Verso 1. En adelante. Después que hubo terminado. Todas. Terminado. Todas sus palabras. Al pueblo. Que le oía. En su encapernaum. Y el siervo de un centurión. A quien este quería mucho. Estaba enfermo. Y a punto de morir. Cuando el centurión. Oyó hablar de Jesús. Le envió. Unos ancianos. De los judíos. Rogándole que viniese. Y sanase a su siervo. Y ellos vinieron. A Jesús. Y le rogaron con solicitud. Diciéndole. Es digno. De que. Le concedas. Esto. Porque ama. Nuestra nación. Y nos edificó. Una sinagoga. Y Jesús. Fue con ellos. Pero cuando ya. No. Estaban. Lejos. De la casa. El centurión. Envió. A él. Unos amigos. Diciéndole. Señor. No te molestes. Pues. No soy digno. De que entres. Bajo mi techo. Por lo que. Ni aún. Me tuve. Por digno. De venir. A ti. Pero di. La palabra. Y mi siervo. Sanará. Porque también. Yo soy hombre. Puesto bajo autoridad. Y tengo soldados. Bajo mis órdenes. Y digo a este. Ve. Y va. Al otro. Ven. Y viene. Y al siervo. Hace esto. Y lo hace. Al oír esto. Jesús. Se maravilló. De él. Y volviéndose. Dijo a la gente. Que le seguía. Os digo. Que ni aún en Israel. He hallado. Tanta fe. Y al regresar a casa. Los que habían sido enviados. Hallaron sano. Al siervo. Que había estado. Enfermo. Solo di la palabra. Solo di la palabra. Era un militar. Y este militar. No. No se sentía. Digno. De venir personalmente. A Jesús. Tuvo que enviar. A unos ancianos. A los líderes. De los judíos. Para decirle a Jesús. Jesús. Hay un centurión. Que nos hizo mucho bien. Es una persona. Que hasta nos edificó. Una sinagoga. Y ama. Nuestra nación. Y este hombre. Necesita. Un favor urgente. Su siervo. Está gravemente enfermo. Está en agonía. Y Jesús dice. Muy bien. No hay problema. Yo voy. Y estaba dirigiéndose. A la casa. De este centurión. Y estando. En medio camino. El hombre este. El militar este. Envía a sus emisarios. A sus mensajeros. Les dice. Señor. No. Vengas. Porque. Yo. No soy digno. Sientas. Bajo mi techo. Solo. Di. La palabra. Así como yo. Soy un militar. Y tengo gente. Bajo mis órdenes. Tengo soldados. A quienes digo. Anda. Y van. Ven. Y vienen. Yo solamente. Doy órdenes. Y ellos obedecen. Señor. Tú. Haz. Lo mismo. Ordena. Que mi siervo. Ha sido sanado. Jesús. Al oír. Eso. Se maravilló. Dijo. No he encontrado. Hombre alguno. En todo Israel. Que tenga. Tanta fe. Y entonces. Él dijo. Se ha hecho. Como dijiste. Y en el momento. Apenas. Jesús. Lo dijo. El siervo. De este militar. Quedó. Completamente. Sano. Qué poderosa. Es la palabra. Es muy. Poderosa. Usted. Por eso. Tiene que estar. Atento. A lo que Dios. Dice. Tiene que estar. Atento. A lo que Dios. Habla. Usted. Tiene que saber. Que un predicador. No le está distrayendo. Este predicador. Para estar en tu casa. A través del medio. Que estás oyendo. No está para distraerte. Usted. Usted está escuchando. La palabra de Dios. Y esta palabra. Ha de transformar su vida. Esta palabra. Le va a traer sanidad. Esta palabra. Le va a traer liberación. Esta palabra. Va a ordenar su vida. Esta palabra. Le va a llenar de gozo. Le va a llenar de paz. Le va a llenar de vida. Abundante. No se está jugando. A la religión. Aquí estás oyendo. La palabra de Dios. Y entonces. Jesús. Apenas dijo. Está hecho. Inmediatamente. Los siervos. De aquel militar. Se fueron. Para donde está. Su casa. Y ni bien llegaron allá. El siervo. Que estaba en agonía. Estaba completamente. Restaurado. Completamente sano. Hermano. Que sucedió. Es que la palabra de Dios. Es poderosa. Es poderosa. La palabra de Dios. Usted tiene que poner atención a eso. Mucha gente. Hasta congrega en una iglesia. Y casi no pone atención. A lo que se predica. Más está preocupado. Si el pastor. Le va a poner la mano. O algún hermano. Le va a poner la mano. Una oracioncita. Por favor. Otra oracioncita. Por favor. En eso están algunos. Pero qué importante sería. Que usted ponga atención a la palabra. Que si usted. Está esperando una palabra. Le va a venir la palabra. Y usted atrapa esa palabra. La atesora y la recibe. Y usted dice. Esta palabra es para mí. Esto que escuché. Sucederá. Usted está creyendo a la palabra de poder. Y esa palabra. Cuando usted hace. Que ingrese a su corazón. Esa palabra. Cuando la toma. Y la tiene dentro de sí. Es eficaz. Es como una semilla. Que ingresa. Bajo la tierra. Y cuando esa semilla. Ha caído bajo tierra. Esa semilla. Se vuelve una plantita. Echa raíces. Y crece. Y tiempo después. Está dando fruto. Eso mismo. Sucede con la palabra de Dios. Es viva. Y eficaz. Es viva. Y eficaz. El hombre este dijo. Solo di la palabra. Solo di la palabra. Y Jesús dijo. Que fe. Más grande. Que impresionante. Te das cuenta. Cuando usted la cree. Es tan poderosa. Por eso el apóstol Pablo. En Romanos. Capítulo 1. Verso 16. Dice. Porque no me avergüenzo. Del evangelio. Porque es poder de Dios. Poder de Dios. Para todo aquel que cree. Para el judío. Primeramente. Para el griego. Y para todos. Si usted cree esta palabra. Para usted. Es poderosa. Pero hay también gente. Que escucha el evangelio. Y la toma. Como si fueran. Simples palabras. Nada más. Hay gente. Que dice. Hay estos locos. Que predican. Hay estos locos. Que andan gritando. Para esa gente. La palabra de Dios. No significa nada. Por eso. No hace ningún efecto. En su vida. Por más que vaya. A una iglesia. A la más grande. De todas. A la más conocida. De las religiones. No importa. Que grupo vaya. Si usted. No la toma. La palabra. Como algo. Poderosa. Hermano. Esta palabra. No va a ser efecto. En su vida. Cuando la palabra. Se hace tan poderosa. Tan viva. Tan extraordinaria. Capaz de hacer cosas impresionantes. Cuando usted oye. Y cuando usted la tesora. Cuando usted la cree. Cuando usted la tiene. Y sucede. Es lo más extraordinario. La Biblia dice. En Isaías. Capítulo 55. Verso 11. Puedes buscar tu Biblia. Es el Antiguo Testamento. Isaías. Capítulo 55. Verso 11. Dice así. Así será mi palabra. Así será mi palabra. Que sale de mi boca. Que sale de mi boca. No. Volverá. A mi. Vacía. Sino que. Hará lo que yo quiero. Y será prosperada. En aquello. Para que la. En aquello. Para que la. Envíe. La palabra de Dios. Nunca vuelve vacía. Doy gracias. Doy gracias al Señor. Por el tiempo. Que me permite predicar. Son tantos años. Que Dios. Me ha permitido predicar. Serán. Treinta años. Y algo más. Estoy predicando. La palabra de Dios. Hermano. Se ha predicado. En lugares. Lejanos. Cercanos. Se ha predicado. En poblaciones. Pequeñas. Y grandes. Dios. Me ha permitido. Viajar. A ciudades. Grandes. Y pequeñas. Me ha permitido. Viajar. A muchos. Países. A donde Dios. Me llevó. Para predicar. Su palabra. Yo vi. Que su palabra. Es. Extraordinariamente. Poderosa. Aquello. Que se predica. No vuelve. Vacía. La palabra de Dios. Que sale. De la boca. De Dios. Esa palabra. Poderosa. Que sale. De la boca. De Dios. Esa palabra. En el Espíritu Santo. Esa palabra. Revelada. Esa palabra. Viva. Esa palabra. Cuando es predicada. No vuelve. Vacía. Esa palabra. Que se predica. Siempre retorna. Con resultados. Poderosos. Dios. A donde Dios. Me permitió. Llegar. Vi milagros. Extraordinarios. Vi. Hasta muertos. Resucitar. Vi. Muertos. Resucitar. Hasta el momento. En el ministerio. Que Dios. Me permite. Predicar. Hermano. Vi. Tres. Muertos. Resucitar. Hermano. Así de eficaz. Es la palabra. Él mismo. Lo dice. No vuelve. Vacía. Es como. Si Dios. Dijera. La palabra. Que es predicada. Por uno de sus siervos. Pues de hecho. No es el pastor. Quien predica. Por su conocimiento. La palabra. Que es predicada. Es palabra. De Dios. El predicador. Simplemente. Es como. El portavoz. El predicador. Solamente. El. El instrumento. A través del cual. La palabra. Es expresada. Y es publicada. Para que llegue. A su vida. Y cuando esta palabra. Está viajando. A la velocidad. De la luz. Mi hermano. Tiene que recoger. Corazón. Por corazón. A cada persona. Está llegando. Y por. Por todo lugar. Que recoger. Esta palabra. Regresa. Con grandes resultados. Milagros. Aquí. Sanidades. Allá. Santo. Tantas cosas. Que suceden. La palabra. De Dios. Que sale. De la boca. De Dios. No vuelve. Vacía. Es eficaz. Es. Poderosa. Así. Será. Mi palabra. Que sale. De mi boca. Así. Será. Mi palabra. No volverá. Mi vacía. Así. Será. Mi palabra. Hará. Lo que yo. Quiero. Dice Dios. Hará. Lo que yo. Quiero. Sabe. Si Dios. Hace. Milagros. No es. Porque. Lo merezcamos. Si Dios. Hace. Cosas. Impresionantes. No es. Por lo bien. Que predicamos. Es. Él. Hace. Lo que. Él. Quiere. A mí. Me sorprende. Lo que Dios. Hace. Por eso. No puedo. Yo hablar. Con. O. Como te podría decir. No puedo hablar. De religiosidades. Porque. Mientras. He ido. Predicando. Por este. Por este. País. He visto. Sanar. Gente. Que. Ni cristiano. Era. Una vez. Una vez. Me causó. Un poquito. De gracia. Hasta. Me reí. Sabes. Porque. Estaba. Una carpa. De evangelismo. Estábamos. Ahí. Predicando. El Señor. Me ordena. Es tan lindo. Poder escuchar. La voz. Audible. Me ordena. Y me dice. Ordena. Que griten todos. Espíritu Santo. Tócame. Y entonces. Yo dije. A toda la gente. Que estaba. Llenito. En la carpa. Todos. Levanten su mano. Y gritaremos. Espíritu Santo. Tócame. Y hermano. En ese momento. Ahí estábamos. Todos. Unidos. En un solo espíritu. Y a la cuenta de tres. Nos pusimos a gritar. Y todo el mundo. Se fue al piso. Pero. Cerca a la carpa. Había pues. Una. Una. Cantina. De borrachera. Ahí. A media cuadrita. Y habían jóvenes. Cholitas. Y estaban ahí. Y ellos. Seguramente. Quizás. Hasta burlándose. Habrán hecho lo mismo. Ellas. Las chicas. Unas cholitas. Unas seis. Siete cholitas. Se pusieron a gritar. Espíritu Santo. Tócame. Junto a nosotros. Y cuando gritaron. Estaban en el piso. Y hablando en lenguas. Hermanos. Los jóvenes. Que acompañaban. A estas jovencitas. Vinieron corriendo. Dando aviso. A los hermanos. Sugieres. Que estaban allá. Esas cholitas. Están en el piso. Que han hecho. Ustedes. Para que esto suceda. Y no las entendemos. Porque están hablando. En otros idiomas. Y los sugieres. Fueron corriendo. Y las trajeron. A la carpa. Y las cholitas. Estaban completamente. Embriagadas. Del Espíritu Santo. Hablando en lenguas. Y hasta. Provetizando. Y cuando. Estaba yo. Recibiendo los testimonios. Ellas subieron. Y dijeron. Nunca hemos ido. A una iglesia. Nunca hemos ido. Siquiera. A ninguna parte. Y nosotros. Estábamos ahí. Y. Y usted dijo. Griten. Y gritamos. Junto a ustedes. Y nos fuimos al piso. Y no nos acordamos más. Que poderosa es la palabra. Que extraordinaria es la palabra. Por eso usted que escuche esta palabra. No la menosprecie. Lea la Biblia. Estos días de cuarentena. Mira. Que están en casita. Junto a la familia. Devórenselo. Toda la palabra. Que ustedes tienen a la mano. Léanlo. Medítenlo. Escudriñenlo. Cada palabra. Que quede grabado. En tu corazón. Y esa palabra. Ha de transformar. Tu vida entera. Esa palabra. Va a ordenar. Por completo. Tu corazón. Y tu vida. Hasta tu matrimonio. Se va a ordenar. Tu familia. Se va a ordenar. Tu casa. Se va a ordenar. Tu trabajo. Se va a ordenar. Porque está escrito. Todo lo que usted necesita. En esta santa palabra. Que es. La de Dios. A mí me sorprende. Cosas que suceden. Un día estaba yo. En el monte de oración. Y entonces. Terminamos el ayuno. Y estábamos de retorno. A la casa. Y antes de partir del lugar. Una dama se me acerca. Me dicen. Lágrimas. Pastor. Por favor. Pasa por mi casa. No está lejos del camino. Usted está retornando. A su casa. Y ahí. De la calle. Por donde usted. Siempre va. A tres cuadras. Está mi casa. Mi esposo. Está gravemente enfermo. Hermanos. Mi esposo y yo. Decidimos. Pasar por esa casa. Cuando ingresé a su casa. Bueno. Como de costumbre. Yo no sé. De qué congregación. Era la hermanita. Pero sucede que. Me dice. Pastor. Visítame. Yo dije. No hay problema. Ingresamos a la casa. Ni bien crucé la puerta de entrada. De pronto se apoderó. La unción del Espíritu Santo de todo mi ser. Ellos estaban ahí alcanzando un vaso de gaseosa. Yo dije. No. No me den nada. ¿Dónde está el enfermo? Y de pronto ingresé a una habitación. Allí estaba tendido en su cama. Su marido. Y recién me informa y me dice. Mi marido está paralítico. Y hace tres días que no se mueve. Sus pies están tiesos. De por sí ha pasado esto. No sabemos por qué. Y en ese momento. Mientras estaba yo ahí de pie. Recibí la orden del Espíritu Santo. Ordena ahora mismo que se vaya la enfermedad. En ese momento yo dije. En el nombre de Jesús Espíritu malo. Suelta este cuerpo. Y te ordeno ahora que te levantes. Lo dije con una energía tan fuerte. Que ni yo mismo sabía por qué estoy gritando así. El hombre este inmediatamente. Como una flecha se incorpora. De pie. Se pone de pie. Le dije. Camina ahora. Sano estás en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Y el hombre este estaba correteando. Cinco minutos después. Despierta como de sueño. Y dice. ¿Qué es esto? Nunca pensé recibir un milagro así. Estaba yo ya prácticamente. Con eso de que me voy a quedar así. Estaba ya resignado. Y Dios lo sanó. La palabra de Dios es tan eficaz. Dios hace lo que quiere. Y cada predicador. Y cada hermano. Cada cristiano. Debemos entender eso. Lo que está escrito. Dios quiere hacerlo. Y hace lo que quiere. Dios no hace lo que yo quiero. Dios no hace lo que quieren los demás. Dios no hace lo que quiere el vecino. Dios no hace lo que quiere el amigo. Dios hace lo que él quiere. Y cuando su palabra es predicada. Es tan poderosa. Y hace lo que quiere. Y su palabra viaja. Por todo lado. Llega a muchos corazones. Y regresa con resultados poderosos. Es impresionante. Es eficaz. Es eficaz. Mateo capítulo 22. Verso 29. Dice algo muy poderoso. Evangelio de Mateo. Capítulo 22. Verso 29. Dice algo importante. Verso 29. Dice así. Leamos. Entonces respondiendo Jesús. Les dijo. Esáis. Ignorando las escrituras. Y el poder de Dios. El error que una persona comete. Es cuando ignora. Que tremendo. Ahora podemos entender. Por qué el profeta dijo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sabe por qué la gente fracasa? ¿Por qué un predicador fracasa? ¿Por qué un maestro de escuela dominical fracasa? Porque aunque escucha la palabra. Aunque predica la palabra. Pero ignora lo poderoso que es. Esáis. Esáis. Ignorando las escrituras. Y el poder de Dios. ¿Cuánta gente ignora esto? ¿Cuánta gente está en una iglesia? Diez años. Cinco años. Algunos predican hasta títulos. Tienen. Tienen diplomados en teología. Y siempre están contando sus derrotas. Sus fracasos. ¿Por qué? ¿Por qué? Sencilla la respuesta. ¿Por qué ignoras la palabra? No sabes de qué se trata la palabra. Esáis. Ignorando las escrituras. No conoces mucho. Ignoras el poder de Dios. Primera Corintios capítulo 4 verso 20. Pablo dijo. Pablo dijo. Que el evangelio no consiste en palabras. Sino en poder. Poderosa es la palabra. ¿Puedes creer? Tú estás llorando por tu hijo que no cambia. Por ese tu hijo que es adicto. Estás llorando porque tu hijo no cambia. Está atrapado quizá en una pandilla. ¿Sabe por qué estás preocupado? Porque ignoras la palabra. Si supieras cuán poderosa es. Tú la crees. Te apoderas de esa palabra. Y dices esta palabra que fue declarada por Dios sucederá. Recuerdo a una dama que me decía. Ay pastor. Yo soy la única que soy cristiana en casa. ¿Cómo me cuesta estar de pie? ¿Cómo me cuesta estar firme en el camino del Señor? Teniendo rodeado toda la familia que nada tienen de Dios. Yo le dije. ¿Qué te pasa? ¿Por qué piensas así? Dios no te ha puesto allá para que te hagas la víctima. Dios no te ha puesto allá para que seas alguien que está sufriendo por lo que le rodea. Dios te ha puesto para que resplandezcas como una luz. Y escrito está. La luz en las tinieblas esplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que en lugar de estar haciéndote la víctima. En lugar de estar diciendo. Soy la única aquí. Y nadie me entiende. Usted tiene que estar más bien feliz diciendo. Gloria a Dios. Porque me pusiste en medio de una familia que no cree. Pero yo creo. Pero también creo lo que dice tu palabra. Cree en el Señor Jesucristo. Y serán salvo tú y tu casa. Así que de aquí a poco estoy para ver. Que mi papá es cristiano. Mi mamá es cristiana. Mis hermanos cristianos. Mis hijos cristianos. Mi familia cristiana. Los vecinos cristianos. Esto que recibí. Esto que creo. Esta palabra. Va a llegar a toda esta comunidad. Y aquí muchos estarán honrando a Dios. Mucho más que yo. Eso es lo que usted tiene que hacer. Eso es lo que usted tiene que hacer. No le sirve a usted de nada. Porque usted al estar haciéndose la víctima. Invalida la palabra de Dios. Usted al hacerse la víctima. Hermano. Le quita poder a la palabra de Dios. Usted tiene que saber que la palabra es poderosa. Y Dios dice. Ustedes cometieron un gravísimo error. El error es que ustedes ignoran. El poder que tiene la palabra. La palabra de poder ustedes ignoran. Ustedes la palabra la tienen solamente como una religión nada más. Pero cada punto. Cada coma. Cada letra. Cada palabra. Por más chiquita que sea. Es muy poderosa. Eso dice Dios. Qué importante es ver esto hermano. Ignorar la eficacia de la palabra es terrible. Es terrible. Es terrible. Cuando muchos ignoran lo que más hacen es discutir. Yo veo a muchos discutidores de por ahí. Ay que la Biblia dice así. Que la Biblia no dice así. Un día yo escuché ahí en el alto. Estaban discutiendo muchos hombres en grupo. A ver dígame. Si usted conoce la Biblia. Dígame. Si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo. Ay yo dije. Qué tonterías hablan. Cómo invalidan la palabra de Dios. La palabra no es un cuento. No es una religión. La palabra es viva. Es eficaz. Es poderosa. No la invalide. No es hermano. No falle. No se equivoque. Entienda que la palabra de Dios es poderosísima. Es poderosa. Isaías capítulo 55. Verso 8. Dice algo bonito. Algo maravilloso. Isaías 55. Verso 8. Dice así. Porque mis pensamientos. No son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos. Mis caminos. Dios. Dice Jehová. Qué tremendo. Pensamientos. Lo que usted piense es extremadamente insignificante. Los pensamientos que usted tiene son tan pequeños. A comparación de los que tiene Dios. Los pensamientos de Dios son tan grandes y tan altos. Si hablamos de pensamientos. Si hablamos de pensamientos. Muchas personas lo que más hacen es pensar lo negativo. Ay me voy a morir mañana. Qué va a ser de mí. Ay me estoy yendo para abajo. Qué será de mí. O sea que tú estás pensando todo lo malo. Y quiero compartirte en este día que si Dios piensa. Piensa todo lo bueno. Y usted lo que piensa es cosas muy pequeñas. Lo que Dios piensa son cosas muy grandes. Dios sorprende. Dios sorprende. A veces cuando pensamos conseguir algo. Siempre ponemos límites según la cantidad de plata que tenemos. Recuerdo en una ocasión. Habíamos tenido un problema aquí en La Paz. El problema era que nuestro transmisor de radio era bastante antiguo. Y el ancho de banda que tiene era muy abierto. No había técnico que podía ajustar eso. Las otras emisoras que son nuestras vecinas se quejaban. Y cada vez nos demandaban ante las autoridades. Y yo buscaba un ingeniero aquí y otro allá y por todo lado. Y hermano ninguno de ellos le pudo dar. Y estaba abierto así. Hasta que vino una resolución desde las autoridades. Indicando que tenemos que apagar en 24 horas ese equipo. Y fui a conversar y nos dieron 7 días. En 7 días tiene que estar apagada esa emisora. Hermano te cuento que no teníamos siquiera ni un dólar. Y ahora que haremos. Estábamos ahí. Hermano estaba orando. Ponga atención a esto. Estaba orando. ¿Sabe qué es lo que yo decía en mi oración? Señor yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Pero yo sé que tú sabes qué hacer. Solo dame sabiduría para comprender lo que tú quieres hacer. Y entonces mi esposa me dice. Pues hagamos la compra. Consigamos dinero prestado. Y con lo poco que tenemos lo juntamos y compramos un equipo para salvar el momento. Habíamos decidido comprar un transmisor pequeño. Porque no alcanzaba el dinero que teníamos. Era muy poco. Y como era tan poquito, habíamos decidido pedir prestado a alguien para que pudiésemos comprar un transmisor y para que la radio no se calle, que siga saliendo al aire. Y en ese trajín, cuando ya solicité a la fábrica, solicité el transmisor y de pronto en la fábrica me dicen, un equipo tan pequeño así necesitan. No hay problema. No hay problema. Tenemos disponible. Te mandamos en 24 horas. Y dije yo, gloria a Dios. Eso es bueno. Porque cuando tú solicitas un equipo a la fábrica, pues tienes que esperar a veces tres meses, a veces seis meses. Pero esto fue así de rápido. Bueno, hicimos los tratos. Y cuando ya hicimos los tratos, en ese momento Dios nos habla. Y nos dice, sus pensamientos son tan pequeños, pero mis pensamientos son tan grandes para mi obra. Dios mío, yo me asusté. Dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Como de sueño desperté. Estoy queriendo hacer algo según las limitaciones de mi pensamiento. Tengo poco. Y con lo poco que tengo, estoy pensando en lograr aquello que necesito. Me di cuenta y dije, Señor, perdóname. Ya no quiero pensar en algo pequeño. Quiero pensar en algo grande, Señor. Y en ese momento llamé a la fábrica y dije, dame, consígame un transmisor con una potencia, lo más que se pueda. Y me dice, tengo un transmisor de tantos kilos de potencia. Yo dije, eso necesito. ¿Y cuánto es su costo? Y era más de 50 mil dólares. Era más de 50 mil dólares su costo. Dije, Dios, yo no tengo ni 10, ni 5. Pero, Señor, te creo. Si tú tienes pensado un equipo grande para tu obra y se predique tu palabra, la creo, Señor. Y esa tarde nos pasó el día y en la tarde estábamos orando y de pronto Dios me habla. No temas. No temas. Cree solamente. Te bendeciré, me dice. Te bendeciré. Te bendeciré a través de mi pueblo. Porque tengo un pueblo que me ama. Tengo un pueblo que me onza. Tengo un pueblo que me teme. Tengo un pueblo. Mi pueblo vendrá por amor a mí. Porque yo sembré amor en sus corazones. Guau, dije yo. Gloria a Dios. Nunca había escuchado eso. Que Dios habría sembrado la semilla del amor en el corazón de muchos. Y ese pueblo se levantaría. Hermano. Cuando yo recibí esa palabra. Estaba pensando en pastores. En congregaciones grandes. Estaba pensando en hombres que son de ayuno y oración. En mujeres que andan siempre diciendo amo a Dios. Pero a mí me sorprende Dios. No siempre haces lo que piensas. Dios siempre hace cosas que ni piensas. Al día siguiente yo entré a la radio. Tenemos siete días para salir al aire con un camiso nuevo. Hermanos. ¿Cuántos creen en Jesús? Yo creo. Y sabe hermano. ¿Quiénes llegaron a la radio en lágrimas? Mucha gente que ni siquiera congregaba. Familias enteras en lágrimas llegaban. Hombres llorando y decían. Yo escucho la radio. Escuchando la radio aprendí a ser hombre. Aprendí a ser esposo. Aprendí a ser padre. ¿Qué habría sido de mí? Si no hubiera escuchado la radio. Yo le preguntaba. ¿Dónde congregas? No yo no congrego. A ninguno congrego. Pero escucho la radio. Y oramos en casa. Entregamos nuestra vida al Señor. Estamos orando ahora para congregar en un lugar. Y otro llegaba. Y otro llegaba. Y otro llegaba. Y yo decía. ¿Y dónde están los nacidos de nuevo? ¿Y dónde están los cristianos? ¿Dónde están los que dicen amar a Cristo? ¿Y dónde están los que cantan en lágrimas? ¿Y dónde están? Dios había sembrado amor. En el corazón de personas que ni siquiera congregaban. Por eso dice aquí. Porque mis pensamientos. No son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Jehová. Tú estás esperando un milagro. Tú estás esperando salir de una situación adversa. Tú estás esperando que algo suceda en tu vida. Quizá más estás pensando en un hermano muy conocido. Quizá estás pensando en un pastor que venga a casa y te visite. Pero no siempre puede pasar eso. Dios puede utilizar a personas que ni siquiera esperas algo de ellos. Dios es capaz de abrir caminos en el desierto donde no hay caminos. Dios es capaz de abrir puertas donde están cerradas completamente. Y cuando Él cierra una puerta no hay quien la abra. Y cuando Él abre una puerta no hay quien la cierre. Él hace lo que quiere. Él hace lo que quiere. Él te va a sorprender. Señor, termino con este testimonio. Teníamos una hermana que era de oración que oraba junto a nosotros en La Paz. Y esto es al inicio, cuando estábamos dando los primeros pasos en el ministerio. Esta hermana oraba y oraba y oraba. Sucede que un día se fue a Los Yungas, a una de las colonias. Allí estaba ella con su hijito. Tenía su hijito, era de dos añitos. Cuando llega allá a Los Yungas, de pronto ella enferma. Y tenía una fiebre que no podía cómo superar. No podía siquiera ni atender a su babita, a su bebecito. Estaba llorando y el bebé lloraba, ella lloraba. Está en la colonia, en un lugar lejano, donde no hay ni amigos, no hay doctor, no hay remedio, no hay nada. Ella dice, yo no podía ni orar, no tenía ni valor para orar. Ella era una de las colaboradoras en las campañas que hacíamos. Pero lo interesante es que su hijito, tan pequeñito, estaba observando todo lo que el pastor hacía. Una de esas mañanas, descubre que su mamá no puede ni mover su cuerpo, estaba prácticamente enferma. El niño este se bajó de la cama y se fue a la cocina. Llegando a la cocina, tomó un pomo de aceite, de un litro de este tamaño. Vino corriendo de dos añitos y algo más, te cuento. Viene apenas trayendo el bidoncito de aceite y se acerca a su mamá y le dice, mamá, abre este aceite. No sé de qué modo, pero le dice, ábreme este aceite. Se sube a la cama. Mamá dice, ¿qué vas a hacer, hijo? Y llora el niño, abre este aceite. Ni bien destapa a la mamá y le dice, dámelo el aceite. Se pone de pie y le echa en toda la cabeza a su mamá. Le bañó de aceite desde la cabeza todo su cuerpo. La mamá que no podía ni moverse, estaba con una fiebre terrible, con unos dolores increíbles en el cuerpo. Empezó a reírse, dice ella. Empecé a reírme. ¿Qué es lo que está haciendo mi hijito? Y se ponía a reír y estaba riendo y riendo. Y tanto que pasaron los minutos, cuando de pronto se incorpora. Y no hay dolor alguno. La fiebre se había ido. Qué poderosa es la palabra. Los discípulos fueron a predicar y ungiendo con aceite. Oraban por los enfermos y sanaban. Y un niño hizo algo que una persona mayor quizás no lo haría. Tomó el aceite, lo echó en la cabeza de su mamá. Minutos después su mamá estaba completamente sana. ¿Te das cuenta? No siempre Dios puede usar a un pastor. Puede usar a un niño. No siempre Dios puede usar a una persona que conoces. Puede usar Dios a una persona que ni siquiera piensas. Dios no siempre te va a sacar haciendo lo que tú piensas. No te va a sacar de esa situación incómoda que estás viviendo. Esa situación incómoda de deuda, de fracaso económico. Tú estás llorando y dices alguien me tiene que ayudar. Alguien me tiene que apoyar. No, vos cree la palabra. Cree la palabra. Cree. Si tienes un problema financiero, un problema económico, dice Dios solamente tienes que obedecer mi palabra. Deuteronomio 28.12 dice. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Y para bendecir toda obra de tus manos. Toda obra de tus manos. Dios ha de bendecir la obra de tus manos. Y prestarás a muchos. Y tú no pedirás prestado. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Es posible o no es posible? ¡Es posible! ¿Qué es lo que tienes que hacer? Creer. Para el que cree, todo le es posible. Yo la creí. ¿Quieres que le cuente algo más? Yo estaba endeudado igual. Hace más de 25 años estaba endeudado con 30 mil dólares. Y todo para que salga una emisora como este. Ni siquiera me endeudé para vestir ni para comer. Todo para la radio. Hermano, era imposible de pagar. Yo creí esta palabra. Y dije, Dios mío, tú dices que no debo pedir prestado. Lo creo. Lo creo, Señor. De aquí en adelante, nunca más prestado. Debí al banco. Debí a personas. No te imaginas la pesadilla que he vivido. Cómo el del banco venía a pegarme papeles. Cómo las personas me habían iniciado juicios. Ya dos juicios había perdido. Estaban para llevarme preso. Pero yo dije, no pediré prestado. Yo creo tu palabra. Tienes que bendecir la obra de mis manos. Tienes que abrir las ventanas de los cielos y desabar bendición hasta que sobreabunde. Yo la creo, Padre. Y sucedió. Nunca más pedimos prestado. Dios hizo las cosas. Porque creímos su palabra. ¿Puedes creer? ¿Puedes creer, hermano? ¿Puedes creer, mi hermana? Quisiera orar con usted en este momento. Quisiera orar con usted. Si usted había cometido el error de no creer su palabra. Usted se estaba manejando por lo que dice la gente, por lo que opinan los demás.